Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Bienvenidos a Fórmula Espectacular Viernes. Gracias a Dios es viernes. Ya estamos listos, relajados, contentos, tarde soleada en la Ciudad de México, botanita, comida sabrosa y ustedes, que es lo principal, acompañándonos aquí en el programa. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. La cabina está llena, es la señal en vivo de Grupo Fórmula y le digo hola a la bella Nalu. ¿Cómo estás, Nalu? Hola, mi flowers. Oye, muy bien, pero quiero decirte que se armó un zafarrancho en redes sociales por un clip viejo, pero que volvió a tomar fuerza. ¡Viejo! ¡Viejo! Pero quiere, ya niejo, pero el tema está muy latente. Y es un clip en donde Eugenio Derbez habla de contratar a alguien para redes sociales y que no quería pagarle. Y entonces... Ah, sí lo vi, sí lo vi. Ahorita nos cuentas. Y de verdad se reviralizó. Reviralizó. Fue viral, efectivamente. En un ratito nos cuentas. Le doy la bienvenida a Gabo Cuevas. ¿Cómo estás, Gabriela? Ay, yo así pensando, ¿qué voy a contar? ¿Qué de todo? ¿Qué de todo de lo que sé que no agreda, que no lastima? Ay, no, por nada. ¿Sabes qué? Nada más te voy a pedir un favor. ¿Cuál? Ay, no me metas en problemas. No, es que no sé qué contar hoy, por puta gana. A ver, les voy a contar que ayer un actor, ah, les voy a contar, que un actor me compartió y se desenvolvió enfrente de mí como una persona homosexual. ¿De quién se trata? Pero él es open gay, él es open gay. A la tía, ¿de cuánto, hermana? A la tía, ¿de cuánto, hermana? A la tía, pues si no es open gay, no puede sacar de clóset, preciosa. Pero también dice de varias series como Etero. Porque si no, un mes te voy a decir adiós y me va a dar mucho gusto cobrar tu sueldo. Bueno, es viernes y también está con nosotros, muy querido César Romero, ¿cómo estás, César? Feliz de estar aquí, llegué muy a tiempo. Llegó antes que nada. Es más, llegué antes que todos ustedes, pero pues es que andaba yo aquí barriendo y limpiando las instalaciones, pero pues feliz de estar aquí en viernes. Bienvenido, querido César. Y dejé al final al conce. ¡Ay, no basta! ¿Ahora qué trajo de Luis Miguel? ¿A qué le duele la boca a Luis Miguel? Quiero un programa en donde Flor diga, mi consentida Nalu, la bella. Ya le digo hasta a propósito porque ya sé qué vas a decir eso. ¿Cuál se parece a Pablo Chávez? O sea, me da mucho coraje. No es horroridad, no existe. Ahora entiendo porque hay una separación siempre entre Joel, física y los demás de otro lado. Es un rencor y Gabo. Lo voy a presentar como se merece, con aplausos. Jógelo Farily, ¿cómo estás? No aplausos, no aplausos. Yo me aplamo a mí. Yo me dejó aplausos. Yo me dejó aplausos. Joel, me agarró las manos. ¿Cómo estás? Yo te recibo en el alma tus aplausos. Muy bien a todos. Voy a llevar a la de su time. ¿Cómo estás? Bien a hablar de todos. Pues bueno, estoy en ansiedad. ¿Por qué? Porque ahora sí que esta madrugada y esta mañana, no logré detectar gran cosa de los movimientos alrededor de la boda. No es posible. Ay, te lo juro. Ya burles con ese tema, ya. No es posible. Estoy muy clavado. Te juro que estoy clavadísimo. Si ni te mandaste a hacer el traje de pajecito, hermano Narciso. Pues a mí me gusta, me gusta esa nota. No, no, ya. Me la he sabroseador mucho. ¿Sí? ¿Quién le gusta el cuerno al marido en el medio del espectáculo? Pues todas tus amigas, a todos tus amigos. Pero muy contento. Bienvenido, Joel. Buen viernes para todos. Gracias. Ahorita platicamos un poco de la boda de Luis Miguel. Aunque Gabo no quiera, porque aquí quien decide los temas soy yo, ingeniero. Soy yo. Soy la patrona. No es él. La patrona soy yo. Él quiere decidir los temas, de veras, con él. Pero antes quiero felicitar a Leinali Reza, que siempre nos escribe, porque hoy es su cumpleaños. ¡Bravo! ¡Mamá! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ay, ya sea en serio! Estamos mal, ¿verdad? Sí. Además él iba en otro lado. Se ve bien ridículaos. Ay, pues disculpanos. Perdón, porque ya es viernes. Perdónenos. ¡Feliz, feliz cumpleaños! Laura Reyes está en la producción y el ingeniero... Dante. El ingeniero Dante por primera vez está con nosotros. Está guapo, por cierto, familia. Está guapo. El ingeniero Dante. Y ya no me dije, ay, se me cayó el diente. Se quedó un shock. Se me cayó. El ingeniero te hizo cara de pocos amigos. Ella te dijo. Dije, con todo respeto, no pasa nada. Usted sea de friendly, amigo de todos. No pasa nada. Corra, ingeniero. Gao está obsesionado con esos temas. Hoy presenté una nota. Ay, no, pero no. Ya vas a matar mi nota. Prepara ese ingeniero, porque va a salir espantado de aquí. Sí, no. Verá. No, no, se la van a pasar muy bien. Escríbanos, por favor, a nuestras redes sociales para poder comenzar con mucha agusticidad en nuestro programa. Agusticidad. Agusticidad, efectivamente. Oye, también se estrenó el reality de mi hermana, la Wendy Guevara. Y nadie la fue a cubrir. ¿Cómo? No. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué? No pasó la dirección. La dirección nunca llegó. Pero es el lunes. Es el día once. Ya empezó el reality. Ya, 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 ya lo subieron, pero la presentación. De hecho, a mí ya me invitó. Ay, Gabo, lo siento tanto. No te llevo a ti. Yo tengo una invitación, ahorita te voy a decir qué día es. Pero quiero que digas la dirección públicamente para que todos los fans de Wendy Guevara vayas. Es la próxima semana, nada más que quien me escribió no lo tengo en mi agenda. Ahorita lo checamos. Lunes 9 de octubre, 6.30, 7. Lugar. Exacto. No se puede decir el lugar porque la Wendy Guevara dijo que si llega mucha gente. Pero no es Wendy, yo no creo que sea Wendy. Yo tampoco creo. Aquí tengo los screenshots. Ya me mandaste eso y no dice Wendy Guevara dice. No dice. Márcale a mi amiga, ven, márcale, haz más FaceTime. Lo más fácil es que tu amiga, toda nada que verienta, diga que es Wendy. Hermana, te digo una cosa, mi amiga, es muy poderosa. Yo te puedo decir que mi hermana es muy poderosa. Ay, hermana. Porque yo seré muy de teso humilde, pero amigas poderosas tengo. Bueno, pero ya viste tú el primer capítulo o algo, ¿no? Sí, sí, mira, aquí está la invitación. Dice, Salmon Road a través de Pinpoint. No, esa no es. Y me dijeron, solo me dirigí para hacerle la invitación. Debe ser chino. La chila presenta, junto con mi... No me critiquen, me estoy buscando en la invitación de Wendy. Ella es teca presenta, doctora Lucía. Ah, no, eso no les voy a decir todas las invitaciones que dejó en visto. ¿Dónde estás? No, pero... Porque ella no le contesta el WhatsApp a cualquiera, hermano. Fíjese que sí, el reality, y este, es un reality tipo, en donde la siguen y todas las cosas, y aparte la sientan y las entrevistan. Horroroso, yo lo vi horroroso. Ay, no está horroroso. El primer capítulo. Pues, no es que pase, pero, o sea, no pasa la gran cosa. Muestra su cosa, la Wendy. Te muestra cómo sale de la casa de los famosos, y te dice quién es, que salió de un video viral, este, con Paulita Patitas Suárez, y entonces... Ella me cae bien, fíjate. O sea, te dan contexto por si acaso algún despistado no sabe quién es todavía. Te dan contexto de quién es y dónde salió. Y la tía Laura rompiendo el gran hermano España. Ya, 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 ya. Para encontrar dirección. Quiero dirección. Estamos a unos días, el 5 de octubre, de estrenar Wendy Perdida, pero Famosa. Todo lo que ha pasado en su vida después de la casa de los famosos, y queremos invitarlos a la celebración. Lunes, 9 de octubre, el check-in es a las 6.30, el photo call es a las 7, y la red carpet a las 7 y media. Por cuestiones de seguridad, compartiremos la dirección el mismo día del evento, pero será en la colonia. Ya tengo la colonia. Cabo no miente, colonia Granada. Aquí está. Oye, pero si te están diciendo que el mismo día... Pero ya lo había dicho, además. ¿Qué tiene de malo que te les cuesta el mismo día? Mira, es que a mí me parece... Una falta de respeto para... No, buena idea compartir la dirección el mismo día. Te voy a decir por qué, porque afinal... Buena idea, ¿te parece? En ese caso, creo que se ve que tú nunca has sido reportera. Sí, fui reportera. No, pero tú eras cariñosas y de las bonitas. Y me está invitando la gente de VIX, que normalmente me invita a sus eventos. La gente de VIX, mi Sandra Oropesa, que le agradezco muchísimo. Lo que pasa es que Gabo es un lioso. Sandra es de mis mejores amigas. Yo sí creo que está bien que te digan el mismo día la dirección, te voy a decir por qué, porque a ellos se les puede concentrar mucho público. Que dicho sea de paso, la Wendy ya nos alucina, porque en este programa le hemos dicho que la verdad, ya perdió el piso. Te alucina a ti, te alucina a ti. Yo la defiendo siempre, la verdad. ¿Sabe quién me alucinó? Yo en el aeropuerto. ¿Quién? Todo el mundo. La novia de Gabriel, de Eleazar. Ah, sí. Jenny de la Vega. Jenny de la Vega. Entonces me ve así. Es que ella anduvo con pesas plumas. Que por cierto, chavas, si se hacen la lipo, cuiden la fibrosis. Se les ve espantoso, se les ve espantoso cuando no se hacen sus masajes. Les queda muy fea la piel. Y más cuando ya llevas no una, no dos, no tres, como cinco lipos. Como bellacato, amiga. La piel te la lastima. Claro que te la lastima. Pero déjale a su cuerpo. No, yo sé que su cuerpo ya está muy padre, pero no se le ve cool. No, pero con el cuerpo de los demás, sí. No, pero con el resultado de la liposición. ¿Y qué? No, con nada. Eso pasa por el intercambio. No, no, no. Te hacen como unas inyecciones en donde te ponen un gas y duele tanto ese gas. Y si no tienes la lipo, duele. Imagínate que te lo hacen reciente en la lipo. Carboxiterapia, sí. Sí, carboxiterapia. Es muy rico. Duele horrible. Te quiero decir. Bueno, la pausa. Estamos de vuelta, no se vea. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por seguir con nosotros. Me pregunta Raúl si voy a hablar de Michelle Rubalcaba. Yo creo que ya no tengo nada que agregar. Él ya habló en su podcast de qué fue lo que sucedió. Él ayer se despidió de nosotros de forma muy cordial a través de un chat. Y todos los que quieran tener detalles de lo que sucedió, pues yo creo que pueden ver sus redes sociales y su podcast para enterarse de primera mano, como diría Gustavo Adolfo Infante, de todo lo que sucedió. El sensei de Joelito. Claro. Efectivamente. ¿Cuál era tu sensei? Tú tenías tu sensei también. ¿Eres tú, Analu? No. ¿Tú eres? No. Yo me quedé en shock porque ayer me escribían muchos en redes sociales y de hecho fíjate que Michelle y yo coincidimos en un espacio en Estados Unidos, en una estación de Houston, donde estoy colaborando y también la gente de Houston me preguntaba que qué es lo que estaba pasando, pues porque fue un chisme que creció mucho, ¿no? Sin embargo él. Y te dijo Houston, we have a problem. Exacto. No, pero es la maravilla de las plataformas digitales hoy en día y de nosotros en la radio que tenemos un micrófono, ¿no? Cuando él lo anunció en sus redes sociales, fue él realmente quien lo dijo y después más tarde en su podcast, él explicó sobre su salida. Agradeciendo a la empresa y a todas. Y a mí me parece que lo correcto, porque fuimos compañeros de trabajo, es que remitir al público al podcast de Michelle y que lo chequen ahí. Pero nomás dejar en claro, jefa, porque luego de repente hay gente bien, ojalá que tú no tuviste nada que ver. Nada que ver. Porque luego casi, casi ya Flor, la veían como María Paula con la pistola. Cállate, que yo tuve que defender a mi hermana la Flor en el TikTok. Ay, seguro fue Flor y que no. Y yo le digo, es que Flor no es productora, venga la alegría. Yo nada más soy conductora de venga la alegría. No es, no es. Así se los puedo. Y conductriz, porque acuérdate que tú actuaste en Camaleones con Belinda. Conductriz, cantante, me disculpan, porque también canté en clero cantar. Escritura, multifacética. Oye, chica reality, porque tú me quiero cantar. Toda chica reality. Y también cocinera. Y cocinera y soporte. Y soporte. Ya uno no puede hacer televisión como antes de no. Ay, hago televisión. No, ahora tienes que hacer todo. Tres sesenta. Tener un tres sesenta. No, no eres nadie. No, ciento ochenta, porque tres sesenta quedas en el mismo lugar. Bueno, tienes razón, ciento ochenta. Si eres un ciento ochenta. Ciento ochenta. Oye, pero sí quería decirte que también se agarraron luego en redes. Entonces, mi hermana la Caffi con. Con a Mitch. Sí, porque ya mi hermana la Caffi ya había dicho. Ay, pues que si hablas de esto te va a ir como en feria. Y entonces el otro sí le respondió bien feo. Ayer me habló la Caffi. También vayan a las redes sociales para que se enteren, por favor. Yo no estoy de acuerdo con la respuesta de Michelle Lula. No se peleen, muchachos. Pues a veces cuando esté enojado. Que todo fluya. No, pero no. Hay límites. Bueno, pero al final es una calentura que ellos tendrán que arreglar. Sí, claro que se agarraron. Algo, creo que en algún momento trabajaron juntos, pero será una cuestión que ellos tengan que arreglar. Uy, yo creo que en un momento todos hemos trabajado juntos y ya luego nos odiamos. Hay gente con la que no, a ver, ¿con quién no han trabajado ustedes? Así que que no les haya tocado coincidir. ¿Famoso? No, del medio, periodistas, gente como nosotros. Bueno, comentariando jamás, por ejemplo. De la comunidad, gente, no te ha tocado. O sea, me tocó reportear igual con Ricky Manjárez. Ajá, en alguna ocasión. Pero bueno, para mí eso sí es trabajar porque ya estuviste en TV Azteca. Ya hubo una liga, hubo un contacto. En Televisa Nacional nunca trabajé. Trabajé en locales en Monterrey, dando espectáculos. En Azteca Nores te trabajé un buen de rato y trabajé en Azteca México. Trabajé aquí en Exa, trabajé en Capital 20. No, pero ¿con quién no? Es que a mí a los 20 me corrían así como Michelle Rubalcaba. ¿Quién no trabajaría? Yo nunca trabajaría en TV Notas. No, 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 esa es mi pregunta. En TV Notas nunca trabajaba. Esa no es mi pregunta, ¿con quién no trabajaría? Sino ¿con quién no les ha tocado trabajar? Por ejemplo, a mí ya me tocó trabajar con todos. Ay, sí, por cierto. Ya con todos. Que tú sí eres bien. A mí me falta, por ejemplo, me falta la señora Matilde Obregón. Con Mati. Con Mati no me ha tocado. Nos llamamos bien, pero nunca me ha tocado. Ay, le mandamos un abrazo. Sí, fuerte, fuerte, porque lo necesita. ¿Y con Maxine? Con Maxine. Pero es que Maxine no cuenta porque está aquí con nosotros. Fíjate que yo con Maxine. Yo la conocemos aquí, o sea, no cuenta. Yo con Maxine sí grabe unas cápsulas y algo. Antes de que entrara Pérez Ocho. Además, somos compañeros de fórmula, ¿no? Yo siento que Ana María le metió cosas feas a Maxine de mí, por eso nunca me invitó a hacer cápsulas como a ti. Pero no me invitó a ella, entré por otro lado. Por atrás, dices tú. Pero ya, mira, Ana María, ¿cómo? Nunca hubiera pensado que Ana María no iba a estar con Maxine. Sí, que es algo que no te imaginaste, nunca. Esas cosas me imaginé que nunca iban a suceder. Como nunca van a pensar que yo voy a dejarte a ti. Exacto. Exacto. Ay, no, pero un día ya no vas a despertar. Si me sigue metiendo en problemas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé. Suspendidame, vete de vacaciones. Un día ya no vas a despertar y todos vamos a hacer un programa de ¿Quién mató a Gabo? Y entonces vamos a investigar. ¿Quién mató a Gabo? Están de modas esos formatos y están en Netflix. Así que así. Oigan, ¿qué les pareció la entrega del Latin Billboard anoche? Mucha estrella, ¿eh? La verdad hay que decirlo, una convocatoria impresionante porque peso pluma, porque Bad Bunny, porque Karol G, porque Pepe Aguilar. Shakira no estuvo en la fiesta de la noche, estuvo en las conferencias de la tarde, pero ella no fue a la noche. La motomami también anduvo por ahí, ¿no? Rosalía tampoco estuvo. Oye, ¿no te diste cuenta que Karol G ha bajado mucho de peso? ¿Quién? Rosalía. Karol está bajando muchísimo. Por eso, sí, y por eso está en todos lados con los, en la semana de la moda en París, como que bajó muchísimo de peso, pero ella. Sí. No digo que esté bien o mal, ¿eh? No, no, no. Ojo con eso, pero. Bajó mucho de peso, igual para la hegemonía es padrísimo, pero yo siento que ahora estas figuras también te dicen, bueno, ahorita bajé de peso, pero luego de ratos subo de peso. Sí, sí, no pasa nada. O sea, tampoco es un tema, ya no es un tema como antes, ¿no? Como la pobre Michelle este. Rodríguez. Rodríguez, ¿qué? ¿Cómo ha sido tema que bajó de peso? Pero sabes que es mentirosa, porque yo a ella la fui a preguntar cuando se había hecho el bypass y me hizo el escándalo, no, que yo no, ¿por qué me preguntan eso? Tres doritos después, ya flaquísima en Anay. En podcast. Pues no lo que. Muy mal, muy mal por las actrices, no, pero son chismosas, y perdón, pero Michelle es muy incongruente en esa parte, porque ella venía con un discurso justo hablando de la inclusión, de que hay que amarnos y aceptarnos como somos, pero si te haces algo para sentirte mejor también es válido, pero sé congruente con tu discurso y con tus acciones, y perdóname, pero esa actitud que ella recuerdo ese día que fue súper payasa, de hecho fuimos la única cámara que estaba ahí, era yo. Pero es que lo ocultan por lo mismo, porque las critican, las señalan. Por bajar, ajá. A ver, tú te puedes sentir cómodo contigo mismo y aún así querer bajar de peso, ¿no? O sea, no es incongruente. Por temas laborales. Pero te critican por eso. Sí, pero yo siento, yo este año lo he aprendido porque yo publico Amado, subí 15 kilos aproximadamente, y estoy en una etapa de mi vida donde me estoy dando cuenta que tengo una relación con la comida desde hace mucho tiempo extraña, que debo de atender, es una relación muy emocional. Y entonces, sí, y pasar ese proceso no es fácil. Entonces, yo creo que también estas actrices o estas figuras públicas que de pronto logran dar un bajón y la gente, ay, bravo, así como si fue un logro. No es que te quites de encima el discurso, no lo hiciste para que te aplaudieran y te duele hasta que te aplaudan. Sí, porque entonces ahora me valoras más porque soy más delgada. ¿Tú te acuerdas? O valgo más porque soy más delgada o valgo menos. Jefa, ¿tú te acuerdas cuando fue la pandemia que todo el mundo se puso a hacer como ejercicio en su casa? Sí. Y que de hecho Ana Paola hizo el primer, esta onda que veías tu cine desde tu coche y que fue en Santa Fe. Mi pregunta fue decirle, literal, le dije, uy, qué bonita te ves, estás haciendo ejercicio. Se sintió súper ofendida. Claro. Ofendida, ofendida, o sea, y hoy por hoy tú ves a Dana, una Dana muy delgada, pero muy delgada. Yo siento que el peso es un tema en su vida. Sí, totalmente. Pero no es una, o sea, lo voy a comparar, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo con la hija de Fabiola Campo Manes, ¿no? Con esta niña. Con Sofía. Con Sofía, que son como de la misma estatura, pero Sofía tiene un cuerpo muy de ejercicio, duro músculo, las piernas están duras. Bueno, hay gente que tiene la capacidad de ser consistente luego con esas disciplinas. Por ejemplo, yo batallé muchísimo para terminar mi, algo que me propongo terminarlo, es un problema que tengo desde niña. O sea, yo creo que mucha gente pasa como por eso, es que el peso es muy emocional. ¿Pero a dónde ibas con lo de Dana? A lo que iba con Dana es justamente lo que estábamos hablando, de que hay figuras que bajan de peso y luego su discurso es muy incongruente. Dana Paola es de las actrices y cantantes que siempre ha estado en contra del body shaming y todo esto y que la inclusión y todo, y tú nunca ves en sus videos, nunca has visto una modelo de tallas grandes, sus videos son súper sexy, súper sensuales, en donde lo que ella normaliza es que si estás buena, físicamente estás buenísima y tú ves sus videos y nunca ves ese mensaje que ella quiere compartir. Hay que romper con toda la cultura de la figura y la hegemonía y la belleza. Es que la tienes interiorizada, no sé cómo explicarte, es una deconstrucción de toda tu vida. Es como la gente que dice, odio el silicón, odio el azúcar rusa. Pero es que tampoco está mal porque poner tallas grandes en tu video, si no lo estás vibrando también es mentir. Pero ella da un discurso de acepta tu cuerpo como es y la inclusión, ¿dónde está la inclusión en sus mensajes como cantarte? Es fuerte el tema porque la inclusión no está en las tiendas de ropa, ni en las pasarelas de la moda, no está en ninguna parte. Te dicen, hay una... En la publicidad, sí, yo siento que algunas marcas lo han hecho muy bien, como Dove, la marca Dove, la marca Pons, Victoria's Secret también ya tiene en sus desfiles tallas extra y está bien porque las mujeres no todas son perfectas y no todas son súper delgadas, sabemos de muchos tipos de cuerpos. Estamos por etapa, no siempre podemos ser cuerpo perfecto. La pausa, volvemos. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, ya nos asustaron las canciones, vieron que ayer justamente en el Latin Billboard estuvieron las canciones censuradas, Laura, ¿notaste eso? Cuando cantó Bad Bunny en el escenario, todo estaba previamente grabado, obviamente, porque en buena onda, es que no es que yo sea una tía exagerada, pero sí me parece que es una grosería tras otra las canciones, ¿no? Ya es una peladez tras otra peladez y tan no estoy equivocada que en Telemundo censuraron todas las canciones. Pero yo siento que en Telemundo más tienen... O sea, no es por Telemundo, pero Estados Unidos tiene esta falsa moralidad. Es que no es tan falsa, Analu. O sea, ponte a pensar, yo tengo un hijo de 12 años que apenas está aprendiendo groserías. Todas se las sabe ya. No, 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 espérame porque no. Se las saben desde los 8 años. En primera en mi casa no, yo no digo groserías, pero ponte tú que en la escuela y con otros niños se las aprendan, pero a los 12 años no te sabes todas las peladezes que hay en el mundo, no. Hasta la B-word. No. Sí, claro que sí. Claro que no. Y ahora resulta que Bad Bunny les enseña todas las peladezes que hay en el mundo. Ah, pero con rima. A mí me ha pasado que voy manejando y yo, ay, según yo, voy a poner tal canción y volteo porque son las peladeses. Oye, Ana, canta la flor la de la, la de la gatita. No, no, no de la cante, no. Descríbesela. No, la de la Bellacat que acaba de salir por el cumpleaños de, de, de la Bellacat. Esa la vamos a bailar en tu cumple. Con el daño y flow. Con el daño y flow. En tu cumple la vamos a bailar. Qué horror. Se lo mandé a mis hermanos y les dije, estoy en shock porque hizo como un teaser antes de aventar la canción que salió el 5. Qué bonitos ojos tienes. Y ya, no puedes decir más. Quiero ves a ti. Y. Y. Todo. En coma toda la canción. Y cuando le dije, cuando le dije a mis hijos. Así que, ay, es que escuché una canción del Danny Flow. Mis hijos se mueren de risa con el Danny Flow. Y me dicen, ya salió la nueva de la Bella. Ajá. Que sí, le espantó Chupo con de Mi Jirimoah y con la Bella Cat. Se van a ir a Santihuah. Pero porque, porque hacen esas canciones tan peladas. Yo siento Yo siento que son como Kirch Entre lo fina y chistoso Y a Flor ya se le quedó Flor que bonito Es que yo a Flor le mando Es la de Es que yo a Flor le mando Mira Flor todo esto está en tendencia Y la gente se ríe Es real Yo siento que es como esta moda Kirch musical Porque el Dani Flow Por ejemplo tiene una canción que se llama Rollito Primavera Que yo de verdad no la puedo escuchar Es una pelada te sabes todas esas peladezas ¿Qué te pasa? Pero es que se pone en tendencia la generación Z Pero ellos saben Se imaginan a su pobre hijita que es una princesita Esa va a ir a la TGQ ¿Cómo se llama? Se te cuje Se pone en el piso Pero no te grabes Como Shakira Y de la escuela me mandaron a hablar Su hija anda diciendo que es la bichota Y yo pues es que es Es y ella puede ser lo que ella quiera hacer Le dije yo Tiene permiso de la madre que le gusta Como la hija de María José La hija de María José va a tomar clases de tubo Lo dijo en la entrevista Pero además la mamá la obligó a decirlo La niña no ¿Qué? A ver diles de que vas a tomar clases Y la niña ¿Qué? ¿Qué? Y María José De tubo mi hijita De tubo mi hijita Así anda el lúdulo con su hijita Así andamos Tú eres la bichota Nosotros somos ya bellaconas Ya nos queremos poner al tiro con las nuevas generaciones Sí es ridículas Pero ¿Sabes qué? Ridículas Sí creo que de repente se acabó este mundo Bueno Nunca existió No cantaban por ejemplo A mí la O sea canciones infantiles Ya no existen Nadie canta canciones infantiles Ay qué fuerte A todos nos aburre ya Chucha y todas esas ya Tatiana y Cepillín quedaron de por vida Es una tristeza Que los niños estén cantando Yo además canto Como la de Chu 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 Que súper Chu 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 Ay que yo esa canción Ay me amo En un coaching de vida me la pusieron Acuérdate que tus amigos pusieron el mango relajado relajado Y los niños la bailaban La bailaban Pero no la sexualizaban A ver Pues los niños no Pero todos los demás sabíamos de qué hablaban Sí porque había una versión Sexualizada y una versión kids O sea Que ya se está lanzando uno de De político Ay Dios mío Ay no que no Que por cierto ¿Cómo van las estrellas bailan en hoy? ¿Está prendiendo o no está prendiendo Joel? Tú que estás muy atento Ay iba a decir una Pues mira Yo creo que apenas está como que calentando motores Ajá Los primeros días de la semana En cuestión de De audiencia no le fue tan Tan bien No fue espectacular Sin grandes cambios Incluso En algún momento un poco A la baja En comparación con la semana anterior Semana anterior Pero bueno Yo creo que va a ir calentando con los días Si hay como que mucho chismecito Si hay polémica Porque de pronto Ahora están usando la fórmula De enfrentar a los participantes Bailan unos Y entonces ponen a opinar A los que no están bailando Y obviamente se van creando Querían que pelear a Isabel Maddo Con Agus Con Agus Porque Isabel Maddo llegó tarde Que porque su hijito se enfermó Ah claro Y de ese santo es que llegó Yo si mi hijo se enferma No voy O sea Perdón pero estoy en el hospital con mi hijo O con mi hija ¿Cómo le haces para hacer todo en la vida? Mamá, papá, enfermero Doctor Que la acusaron de haber mentido No puedes llegar al show No, eso ya La acusaron a Isabel de haber mentido ¿No? De que había puesto como pretexto A su hijo Para poder llegar tarde al show Y ella dice que sería incapaz De poner a su hijo de por medio Oye y la que me encanta Es la maestra Emma Pulido Porque de repente se avienta cada frase El otro día no recuerdo Creo que No sé si fue Peso Pluma Cargó a Gaby No, Peso Pluma No, medio metro Ojalá tuvieran a Peso Pluma No, medio metro cargó a Gaby Ramírez Me parece Y entonces la maestra Emma le dice Oye, pero no la cargues así como Pareces cargador de la Merced Oye, que yo tengo un chisme de la Gaby Ramírez A ver ¿Esta Gaby Ramírez? ¿La de Televisa? La de Televisa ¿O la de Televisa? La de Televisa De las dos, de hecho De las dos Piénsalo bien antes de hablar, ¿eh? Resulta y desata que la Gaby Televisa Demanda a mi Gaby Ex de TV Azteca Y ahora de Multimedios O sea, la Gaby Ramírez O sea, Gaby Ramírez Contra Gaby Ramírez Por usar el nombre Porque Gaby Ramírez Este, mayor Así la puedo decir Porque fue la primera que empezó en el medio Acusa a Gaby joven O casi joven A su otra Gaby Ramírez A la regia De que con su nombre Ha capitalizado Entonces Ay, no, por favor Sí Hay que mandar A ver Hay que avisar Tiene registrado Ya tu vio Es tu amiga Habla con ella Habla con ella No Gaby Ramírez la mayor No es mi amiga Gaby Ramírez la mayor Tu paisana pues Tu paisana, sí Entonces Resulta ser Que ya estuvieron en ¿Cómo se dice esta área, abuelito? En conciliación Conciliación y arbitraje Justamente para Para determinar Y ella La Gaby mayor Quería que Gaby le pagara No uno No dos Seis millones de pesos Pobre Seis millones de pesos Y que dejara de llamarse En Instagram Y en todas sus redes sociales Gaby Ramírez Tú no te puedes quitar De tus redes sociales Porque están verificados ¿Cómo voy a quitar mi nombre? Si es mi nombre Y se cargo del acta No puede O sea, no me puede Es como Juan López de la 20 Como Juan López de la del Valle No puede hacer nada Punto Me explico Se llaman igual y punto Para mí fue una ridiculez Lo que hizo esta señora De la tercera edad Pero la autoridad Le dio la razón a Gaby Regia Por supuesto Por supuesto Es que nombre Si es tu nombre Y es homónimo Pues ni modo Exacto Y entonces Y me llamo Y soporta Pero que necesidad Como le hizo Dulce Se le acabó Y el chuga Como le hizo Dulce Cuando llegó Dulce María Al gremio Entonces Dulces le puso La cantante Y ahora ya ves que Pues así le decimos Para diferenciar Dulce la cantante Dulce la cantante Pero yo siento que Ni siquiera tenía que haber No ponle que no Es que es Dulce María Y una es Dulce Es cierto Además Gaby Ramírez Regia Tiene más seguidores Hoy en día Que Gaby Ramírez Antigua Digamos Y Gaby Ramírez Regia Perdón que lo diga Es más talentosa Porque lo es como conductora Es más talentosa Que la Gaby Que ahorita está Está muy desaprovechada Gaby Ramírez Regia Coincido contigo Coincido contigo Muy desaprovechada Es muy buena Yo no sé cómo No a Adrián Patiño Se la llevó a Sale el Sol Coincido Por lo menos Hubiera levantado más El evento Claro Porque es más conocida Oye Está muy grave Sale el Sol Muy grave No hay nada Les tengo un chisma de imagen ¿Qué? ¿Qué pasó? Otro chisma Ay yo vengo muy chismoso Pero córrele Porque ya tengo la pausa No, no Tengo dos minutos Ándale Resulta ser que los presupuestos En imagen ahorita están muy Bajos Castigados Castigados Que de hecho Este El tío Ciro Obviamente el tío Que es del grupo Fórmula Que da mucho rating allá Es el único que tiene Eh Acceso para que sus reporteros Puedan trasladarse De un lugar a otro Con transporte de la empresa Y ahorita ya dieron Una indicación Que los de espectáculos Si no hay para el Uber No se cubre el evento ¿Tanto así? Por la memoria De mi hermano Oye pues va a poner El grito en el cielo El sensei de Juelito Gustavo Pero ellos si tienen Su propio presupuesto Para el programa Pero lo que pasa es que Eh Piden un Uber por empresa Y viajan dos producciones Eh Sale el Sol Y de primera mano Es que no tienen Sus camionetas Pero entonces Si ahorita No hay presupuesto Para que sale el Sol Vaya a cubrir el evento Tampoco vaya de primera mano Entonces como que Esto Esto te estoy contando Este chisme que pasó En estos días No que fuerte Es la indicación Que les están dando A la gente Eso está muy fuerte A los reporteros Y solamente el único Que tiene el VIP Así de Este Uber Ahora hasta camioneta Y todo Es el tío Ciro Lo que va a pasar Es que van a tener Que seleccionar Cuidadosamente los eventos Y empezar a hacer otra vez Mucho Zoom Al menos de aquí Hasta enero Claro La pausa Estamos de vuelta Estamos de regreso En Fórmula Espectacular Y estamos muy pero muy contentos De tener invitados En la mesa Y además invitados A los que apreciamos Y queremos desde hace mucho tiempo Aplausos compañeros Freddy Ortega Está con nosotros A los que amamos Freddy La ola A los que dijo Hasta los ovnis Están hablando Los ovnis Claro que Oye Esa es la nueva Oye Yo sí los he visto Oye Pero sí Tú sí crees en los ovnis Yo los vi Tú los viste ¿Verdad? O sea Pero viste como Los objetos voladores Sí O sea A ver En Puebla Había un centro Vacacional Metepec Y estaba la famosa Casita Blanca Ajá Que es en un En un como Una montañita Ajá Y este Que por cierto Ahí pones tu coche Está de subida Y lo pones en Punto Muerto Y sube En lugar de bajar Ajá El chiste es que subimos Con unas este Con una cámara VHS Iban grabando Sí Y cuando llegamos Hasta arriba Estaba enfrente de nosotros A 50 a esta hora Enfrente de nosotros Así era como si fuera El tamaño de un trailer De doble caja Así estaba Flotando Y de repente Desaparece Y todos Voltemos a la derecha Bajamos corriendo O sea Las groserías Que venimos gritando Imagínate La sinapsis Que hubo aquí De que De lo que vieron De lo que viste Que por primera vez Que ves algo así Y cuando llegamos A ver a Puebla Lo ponemos En el Lumotion Y se veía Una línea Que salía Hacia la derecha O sea Cuando desaparece Sale hacia la derecha Pero que era Un platillo volador Si era como si fueran Dos cucharas Así Si los mangos O sea Si estuviera así Ok Pero hay una historia Muy escabrosa Ahí Que lo voy a contar Digo Bueno pues Si estás loco Escabronosa Así es cabronosa Es cabronosa Pero es real Y la persona Que lo grabó El dueño Del video De la cámara Le dijimos Oye Pásanos una copia Y dijo Ni mando No nos va a dar nada Él dijo Yo voy a ser rico Con esta Con este testimonio Y después Nos llegó a decir Oye Llegaron unos tipos A decirme Que les diera Este La cinta Que tengo Yo pues los mandé Que fueron dos veces Y luego Amaneció muerto ¿Cómo? Lo juro Sí Amaneció muerto El área 51 Estaba Sí Y luego Años después Su hijo me dijo Oye Freddy Ya encontré La cinta de mi papá Lo del OVNI Le dije Tírala Deshazte de ella Me hubiera encantado Tenerla Porque si fue un testimonio Muy muy fuerte Y luego fuimos a Brasil Hacer la comedia Con Televisa Y Germán me habló Dice Asómate En la ventana En el fondo del pasillo Él estaba en otro piso Y entonces Era una cosa Que era una tira Larguísima Que hacía como si Diera flasheazos Se detenía Y avanzaba Y lo volvía a hacer Y se detenía Y comenzaba a avanzar El foquito era De color Cuando hacía esto Y cuando avanzaba Era rojo Lo vimos muchos Los que estábamos ahí En ese hotel O sea Has tenido como varias Pues ese par Bueno No, no Y otra en una carretera Dábamos un show Aquí en México Y nos íbamos corriendo Cada fin de semana A Puebla Y un día Alguien se asoma Y dice Oye, viste la luna Párense Nos paramos Y se veía la luna Y un puntito Ajá Que estaba entre la luna Y la tierra Y de repente Se fue Estaba arriba de nosotros Lo juro Digo Habrá gente que no lo crea Claro Es como los agnósticos Que lo respeto Pero dicen Ay, yo no creo en nada Y un día le dije a uno Oye ¿Ves el oxígeno? O sea Yo no veo Yo no creo hasta no ver ¿No? Dije ¿Tú ves el oxígeno? No, pero Ah, bueno Lo mismo Bueno, pero es medible A lo que yo voy es O sea Pero nunca te topaste Como un hombrecito No, nunca Nunca Como los que Como los que mausantrajo Al senado, por ejemplo Eso no Eso no No Pero pues es suficiente Con eso que ves O sea Una cosa que desaparece Enfrente a ti Claro Y que por Yo siento que no es por nada Pero como que no A cualquiera se le da eso De ver Y llamarla bendición O no sé cuál palabra Es que tienes que estar abierto A esas energías O sea Si no crees No lo vas a ver O sea Ustedes están abiertos a eso Pues sí Y al final Te digo Puedes o no creerlo Yo no es que creyera o no Simplemente me lo topé Por primera vez en mi vida Ni estaba obsesionado Con si creer o no creer Simplemente me lo topé Te lo topaste Tu hermano me contó Que incluso Tiene un celular Que acaba de encontrar Donde hay algunos videos De Justo de esas anécdotas Que tú me estás contando Sí El de El tiene El de Brasil Lo grabó Y de hecho Yo que me he puesto a buscar He visto Ese mismo No sé qué Amparato Lo de la tira esta Lo he visto en otros videos De hecho le mandé uno Y dice Güey es igualito El que vimos en Brasil Entonces digo Al final Como se dice Si estamos solos Qué desperdicio Qué terror Y si estamos acompañados También Hay demasiado espacio Como para que Somos los únicos Y tantos Y tantos condiciones Que igual en la tierra Hay Para que haya vida Pero además me gusta Que no tengas empacho En contarlo Porque mucha gente Le da pena contarlo Porque hay muchos Que no creen Y dicen Te van a tirar De a loco Pues si Éramos Por lo menos 12 personas Los que íbamos En ese viaje Era de cuates Así Ay Hasta nos íbamos Volando Y si vamos a ver Los ovnis De casita blanca Porque estaba de moda Digamos que Mucha gente Iba a ver Ovnis ahí Era una zona De avistamiento Si Entonces fuimos ahí Y cuando vimos eso Lo os juro Salimos corriendo Y gritando Y lo que cuento No voy a decir nombres Porque por respeto A su familia Pero Pero todos los que fuimos Sabíamos esa historia Que de repente Llego Ah llegaron unos güeyes Ahí así Yo los mandé A la no sé qué Y luego nos volvimos Oigan Volvieron estos güeyes No sé qué No sé cuánto Y ya después Pues me dijeron ¿Qué crees? Apareció muerto Fue la noche Ay no Eso está muy fuerte Sí Y porque le decían Tú nos tienes que dar eso ¿Y eso como en qué años fue? Porque si hubo un año En donde esto del área 51 Era así como muy Soy malísimo Para las fechas Te lo juro No sé Tendré 25 años Ah ok Sí Es que podrían coincidir Con las historias Que cuentan algunas personas En Estados Unidos Entonces esta cinta Si la destruyó El hijo de tu amigo No lo sé Yo le dije Deshaste de ella Y no he vuelto a tener Contacto con ellos O sea Fue hace muchísimo tiempo Y la verdad Digo los que lo vimos Pues bueno Y puede creer o no O sea Pero tú lo viste ¿Y por qué no te has entrado Más en el tema? Tú que ya los viste ¿Por qué no has ido más a fondo? Sí me gusta Sí me gusta investigar Sí me gusta ver Que por ejemplo Hay apariciones Cuando el popo hace Hace este Erupción Digo hubo un video Que sacó El teacher Incluso O sea en el canal 2 De que Era como si fuera Un puro luminoso Que entraba En el cráter Y eso Y eso No es de que lo saqué De YouTube Lo pasó en red nacional ¿No? Entonces Pues mira En Jaime Maussan O sea Si le crees O tú investigas mejor Por otras fuentes No lo sé Es que yo Mira Incluso Habló él Y Adal De una cosa Que había llegado Un tipo Que los embaucó Con un parazalete Claro Hace años Pero él lo reconoció Él dijo Fue una cosa chafa Porque hay mucha gente Que habla con tal convicción O puede llevar ciertas cosas Tan elaboradas Que dices A ver güey Eso no es El no tener certeza Una comunicación directa Pues te puede hacer especular Muchísimas veces ¿No? O sea Está O no está No lo sabemos Lo que yo vi Es lo que yo creo Oye Freddy Y esta onda de Como te decíamos Que se necesita Como un don Para poder ver Ese tipo de escenarios De situaciones ¿Te han pasado cosas más aquí? Quizás no sé Como contactos Con personas Que han fallecido O algo que podrías decir ¿Te nací con esto? Sí No Mi abuela cuando murió Yo creo que se pasó a despedir Este Porque pasaban varias cosas E incluso Pero más fuerte Con una tía Su esposo Cuando murió Estuvo muy raro Porque Este Le escribía Le escribí un par de mails Mi tío A mi tía Y ahora que estuve Con No quiero decir el nombre Porque no sé Si me lo permitiría Una maestra muy reconocida De actuación en México Pero Me lo acaba de contar ayer Ayer que comí con ella Me decía que Cuando murió su esposo Por respeto Digo Necesito que me lo autorice A ella Pero le mandó un whatsapp Y le dijo Tú no te preocupes Estoy bien Y yo te voy a cuidar Entonces Pero lo de mi tía Fue realmente Irreal O sea Fueron a Tepoztlán Y él dijo Va a ser un viaje Inolvidable para todos Se puso Empezó a sentir mal Allá Y se murió en la calle Él siempre decía A su nieta Le decía Yo soy tu papá Y ella decía No Tú eres mi abuelo No Yo soy tu papá Y él decía Que cuando muriera Iba a estar Con los extraterrestres Mueve Y a la semana Decide mi tía Regresar con sus Nietas Todos Regresan al Al lugar Y una señora Le dijo Oiga Esta niña viene muy atribulada A la que le decía Mi tío Que era su hija ¿No? Me deja ayudarla Y mi tía dijo Ya me ensartaron No con una lana Y luego Luego le dijo Oye Este Oiga Ahí le dice A mi A mi sobrina Oye Aquí hay un señor Que dice que es tu papá Y ella contesta No Es mi abuelo No Dice que es tu papá Y que no se preocupen Que él está con los extraterrestres Alguá ¿Cómo podía saberlo? Déjame hacer la paz Igual va a changuear más ¿No? Los extraterrestres Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Gracias por ver el video.